Niña te quiero, niña te amo Ni lo sabes bien, ni lo sabes bien Niña te quiero, niña te extraño No te quiero perder, no te quiero perder Solo en la vida he tenido un solo, un gran amor Mi niña eres tú y le pido a Diosito un solo favor Que te cuide, que te cuide Siempre te cuide, siempre te ame Siempre esté contigo, aunque tú le falles Que no hay otro amor que sea más puro y verdadero en esta vida Que el amor de Dios, que el amor de Dios Siempre te cuide, siempre te ame Siempre esté contigo, aunque tú le falles Que no hay otro amor que sea más puro y verdadero en esta vida Que el amor de Dios, que el amor de Dios No te merezco, no soy perfecto Pero en amarte, siempre lo intento Siempre quiero que sea muy feliz Siempre feliz, muy feliz No te merezco, no soy perfecto Pero en amarte, siempre lo intento Siempre quiero que sea muy feliz Siempre feliz, siempre feliz Muy feliz ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.